Para nosotros producir pan dulce, la verdad que nos cambió la vida dentro del negocio. Es una alegría y que después la gente durante el año sigue comiendo el pan dulce que le recuerdan las fiestas. El proceso comienza con el peso de las harinas, de las mantecas y de la levadura. Todos los procesos es fundamental que todo vaya con un peso exacto, no hay otra forma de hacer pan dulce. Empezamos también lo que es el huevo, el agua y el azúcar. Se va a la batea de amasado y mientras se está amasando, se hace el pesado de la fruta seca. Se pesa almendra, avellana, cayú y nueces, mariposas. Una vez que tenemos pesados, va a la máquina a una amasadora especial para pan dulce, porque tiene varias velocidades y de los cuales tiene más o menos media hora de amasado a alta velocidad para hacer unas ligas que después sirven para que la masa tenga la esponjosidad necesaria. Una vez terminado el amasado, con todas las frutas secas, se va a una mesa, de los cuales se hace el peso exacto de pan dulce de medio y de kilo. Se hace un proceso de bollado, que es fundamental. Se ponen los moldes y se deja el proceso de elevado, que tardará más o menos unos 40 minutos. Vuelve a las mesas de trabajo y se coloca la decoración. Que luego va hasta ya el proceso de cocción a los hornos. En el proceso de cocción, el pan dulce de medio kilo tarda 30 minutos y el de kilo tarda 38 minutos y ya está listo para su envoltorio y venta. Vemos la alegría de la gente que día a día se va sumando por la delicia que es nuestro pan dulce. Vemos la alegría. itos Gracias.